Una pareja de California finalmente la dejó entrar en sus vidas, una pareja que tenía uno de los tres boletos ganadores del Powerball de enero pasado, no se había presentado a cobrar el premio de más de 500 millones de dólares. Juan Carlos González salió a investigar y conversó con los vecinos de los nuevos ricos. De acuerdo a funcionarios de la Lotería de California, May y Mervyn Acosta son los poseedores del boleto ganador de 528 millones de dólares. La pareja que prefiere no mostrar su imagen acudió el viernes pasado a esta oficina de Van Nuys, California, a reclamar su premio. Los esposos Acosta dejaron este comunicado que dice, Estamos muy agradecidos y bendecidos por este raro regalo que ha sido puesto bajo nuestro cuidado. Nos hemos rodeado de un equipo de asesores para que nos guíen en este proceso para poder hacer el bien con estos recursos. El premio del Powerball del pasado 12 de enero de más de 1.600 millones de dólares, El mayor en la historia de los Estados Unidos fue repartido en tres boletos ganadores, uno en Florida, otro en Tennessee, y el que los Acosta compraron en esta tienda 7-11 de Keno Hills, California. Los vecinos nos confirmaron que los Acosta viven o vivían en esta casa, por lo menos hasta el viernes. El viernes los miré cuando andaban ahí subiendo sus cosas. Eran dos troques grandes, sí, dos amantes, y ya no supe nada. También confirmaron que son hispanos de entre 35 y 40 años de edad y que tienen dos hijos pequeños. Buena suerte para los Acosta, que lo disfruten, ya viste que la vida es corta, hay que disfrutarla, amigo. Algo que llama la atención es el hecho de que la pareja esperó más de seis meses para reclamar el premio, y primero buscó un grupo de asesores. Hicieron definitivamente lo correcto en no obtener un grupo de personas que les puedan asesorar. Las cantidades de las que estamos hablando son completamente fuera de lo que está uno acostumbrado. Los Acosta optaron por un solo pago que será de casi 328 millones de dólares después de que les descuenten los impuestos. Según el propietario, desde que se supo que el boleto ganador de la lotería se vendió aquí, se han incrementado dramáticamente las ventas, las de mercancía en un 30% y las ventas de boletos de la lotería en un 80%. Y por supuesto, todos esperando contagiarse de la buena suerte de la familia Acosta. En Chinojíos, California, Juan Carlos González, Univisión.